Buenas gente, bienvenidos a una nueva review de un mod para Minecraft 1.20.1 Hace tiempo que no digo esto gente, la verdad este es un mod completamente épico Se nota que los de Mojang son unos vagos, ¿no? Luego de ver esto, pues obviamente tenemos acá una comparativa de los de Mojang conmigo Porque no subo video hace tiempo, la verdad estamos haciendo una competencia de vagués Pero lo que he encontrado hoy me dejó sin palabras, así que no dudé en grabar este modcito Gente, espero que les guste un montón Vamos a ver el día de hoy el Weapons of Miracles o algo así se llama este mod Por si acaso, si no subo videos por acá es que no estoy muy activo Pero donde sí estoy muy activo es en estos canales que te aparecen por acá Así que anda a visitarlos porque prácticamente subo video todos los días Espero que te guste Gente, el mod de hoy es como una pequeña dependencia del Epic Fire Mod Que es un mod que hemos visto en la review hace dos años, más o menos Así que está bastante piola, es uno de los mods mejores animados De verdad se nota mucho que los modders están trabajando arduamente Así que vamos a ver las cositas que agrega Porque como pueden ver nada más con esta espada ya puedo hacer cosas muy piolas, muy épicas Tenemos muchas cosas, muchas armas y muchas cositas que ver Así que vamos a ver uno por uno sus animaciones y a ver que tal se ve dentro de Minecraft Bueno gente, para empezar tenemos esta arma que se llama la Agony Esta arma obviamente igual que todas se va a activar con la letra C Y vas a poder hacer esos ataques muy épicos y especiales Vamos a probarlo con un devastador Es que por cierto esto es un arma que no tiene crafteo Vas a poder encantarla Pero vas a tener que encontrarla por el mundo de Minecraft Como pueden ver tiene muchas habilidades Eso destroza el suelo para poder meter unos críticos exageradísimos Y la verdad considero que pues es para mi, para mi gusto La mejor arma animada de las pocas que he visto Vamos a ver si más adelante nos sorprenden unas que otras más Por cierto como toda arma también tiene una pequeña carga Así que vas a poder mantener pulsado para poder hacer este golpe Ok gente, la siguiente arma es la Tormen Y esta arma vas a poder hacer ataques lentos Si cliqueas una o dos veces Como pueden ver hace ataques bastante lentos Así que simplemente tenemos que llegar a un punto En el que si mantenemos presionado Se activa el modo veloz Y ahora si podemos cliquear muchas veces Para poder meter golpes mucho más rápidos Y bueno lo desactivamos cliqueando o manteniendo pulsado nuevamente La siguiente arma es la Ruin Y es esta espadaza gigante Que tiene un montón de combos para hacer ataques en área Y al final tiene un poder que va a hacer un ataque a distancia Como para rematar a varios enemigos Vamos a ver que tal la Ruin Vamos a probarla con muchos enemigos Y como pueden ver tiene muchos ataques en área Y si mantenemos al final pulsado Al final de todo el combo Ataca a muchos atravesando a varios desde distancia Está muy piola la verdad Es una espada muy chévere por lo que estoy viendo La verdad Me gusta mucho Y el hecho de poder prácticamente atravesar desde el suelo a varios enemigos Lo hace incluso más especial Así que nada es de la Ruin gente Pasemos a la siguiente armita La siguiente arma es la Ender Blaster Y es una pistola como pueden ver super piola Que vamos a poder bueno usarla para pelear uno versus uno Tenemos también varios golpes de por si cercanos Y si mantenemos pulsado vamos a poder disparar a balazos No a distancia Así que está muy piola Y no solo eso se queda aquí Ya que vamos a tener también la oportunidad De poder usar dos Ender Blasters al mismo tiempo Y tenemos esta pedazo de animación Gente mira como mete golpe Ya saben que manteniendo pulsado vamos a poder disparar varios ataques Ahí lo tenemos gente Se van cargando las ultis Y ya saben es lo típico de siempre Tenemos ahí a la derecha Lo que sería la... Uy miren 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 Tenemos ahí una animación para poder... ¡Hola madre! Si vamos de izquierda a derecha disparando También mete bastantes disparos Muy épicos Entonces vamos a probarlo con unos devastadores A ver que tal digo unos 24 ¡Muere! ¡Muere! Mete un buen golpe la verdad Y tenemos que al final apuntar con Ayn ¿No? Obviamente cuando queremos disparar A ver si dispara Voy a presionar ¡Hola mierda! Los mantengan presionados para poder hacer ese disparo gente Un arma bastante piola la verdad Me gusta mucho bastante a distancia Y tiene que tener algo de Ayn Para poder saber usarlo correctamente Me ha gustado mucho la verdad Así que pasemos al siguiente La siguiente arma es la Antiteos Y parece ser que es una especie de guadaña De esas armas que te poseen Es un arma que te posee con el tiempo Así que está bastante piola Van a ver lo que hace Obviamente funciona como una guadaña También puedes hacer varios ataques Vamos a probarlo con un devastador esta vez Y vamos a ver al final como es su ulti Porque de verdad digo que nos posee la arma La espada La guadaña Así que esas son las animaciones Cuando golpeamos Y ahora van a ver Cuando activamos Pues este Digamos la ulti Manteniendo pulsado Esta cosa nos posee Y nos veríamos tal que así Ahora vamos a poder pelear A golpes A puñetazo limpio Con el arma incrustada dentro de nosotros No se en que parte Pero tenemos Bueno El arma metida dentro de nosotros Vamos a ver como mete El daño A golpe puro De esta forma Miren los golpes Que puedo llegar a dar Y la verdad Considero que Si le damos clic derecho También se va a crear Una especie de Agujero negro Que destroza Con el tiempo Al enemigo Considero Estaba a punto de decir eso Que está Muy rota Y muy piola De verdad El hecho de Poder tener La ulti Acumulada Con varios golpes Y poder clic derecho Meter El agujero Al final Me parece una ulti Muy piola Muy épica Y obviamente Hay que reconocer Que Es un muy buen arma La verdad Ahora lo que no sé Es como regreso a la normalidad Creo que mantengo clic izquierdo Y se regresa A la normalidad Tenemos la espada nuevamente Y podemos seguir golpeando Con la guadaña Como estaba Al comienzo Muy piola la verdad La Antitius No se si es Sus favoritas Me van a dejar en los comentarios No se olviden Cual es el arma favorito De cada uno de ustedes Gente Tenemos la Satsugin Que es una katana Como pueden ver La típica katana De toda la vida Que bueno Haces cortes Muy rápidos Y vamos a probarlo Obviamente con un devastador Porque si no Si no lo probamos No vale la pena Vamos a ver que tal La nueva katana Que nos agrega a este mod Como pueden ver Tiene cortes muy exagerados Y incluso Nos queda más corta De la velocidad Que tenemos Se van acumulando Parece ser Se van acumulando A ver que tal Ahora si Nos tenemos presionado Y hace un corte Completamente limpio Increíble gente Hace esto Y va cortando Me gusta Me gusta mucho La verdad Me no se gustaron mucho Pero como pueden ver Es una de las batallas Más rápidas Una de las armas Bastante rapidita Bastante interesante Esta armita Esta katana A ver si les parece A ver si es de sus favoritas No lo sé La verdad Pero bueno Pasamos a la siguiente La verdad Una armita simple Pero muy bien Animada Señoras y señores Tenemos por acá La hercher Y la geset Ok La hercher es la espada Y la geset Es el escudo Que tenemos por acá Estas dos armas Se combinan obviamente Y vamos a poder sacar Este pedazo de combo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Gente No lo probamos Si no lo probaste No tuviste infancia A ver que tal Las espadas Y bueno Como pueden ver Tiene un daño bastante Considerablemente Altito Corta bastante rápido A los enemigos Pero quiero ver La ult ¿Querá alguna ult? Ah como que Mete una especie De golpe Con el escudo ¿No? Parece ser que mete un golpe Con el escudo Y también hace daño Con la espada Me gusta mucho El escudo llega A salirse Incluso Llega un punto En el que el escudo Llega a salirse Y regresa a golpear Y eso está bastante Interesante ¿No? Como el escudo También Se sale de nosotros Para poder funcionar Como un arma A corta distancia Ok Si llegas a saltar Y metes un golpe Presionado Vas a poder hacer Esto con el escudo Interesante La verdad Muy bonita arma Me gusta mucho Buena combinación De escudo Y espadita Ok gente La siguiente arma Es la Moonless Y es esta Espadita de acá Que como pueden ver Tiene ataques Giratorios Es muy raro La Moonless Bueno Tiene una ulti Un poco extraña La verdad No sé cómo funciona Su ulti Pero quiero que miren Todas las habilidades Que tiene el arma Ataca también en área Como pueden ver Ataca a muchos Simultáneamente Vamos a cargar la ulti Vamos a ver qué tal Cómo hacen los cortes Bueno Se vuelve un poco loco ¿No? La verdad Está muy viola La verdad Me gusta mucho Tiene ataques muy extraños Pero como pueden ver La Moonless Es una armasa también Así que No sé si a alguien le gusta Esta arma Vamos a pasar a la siguiente Bueno gente Luego tenemos Las hachas gigantes Que son de cuatro tipos De piedra De oro De hierro De oro De diamante Y de nether Ahí ya son las típicas De toda la vida Y son armas Bueno pesadas Son hachas Bastante pesaditas Que vamos a poder De todas formas Cargarlas Y podemos tener Una pequeña ulti Vamos a ver qué tal Cómo se carga Y la ulti Se mantendría Presionado Y bueno Soltándolo Haría más que esto Y cortaría A muchos enemigos Al mismo tiempo La verdad Está bastante interesante Es un arma Más normalita Obviamente Pero que No le quita Que tenga Buenas animaciones La verdad Me gusta Me gusta La verdad Bastante Un arma interesante Y de varios modelos Eso sí No tienes un ataque De salto Ni nada Por lo que estoy viendo Así que Muy mal En ese sentido Pero bueno Ahí lo tenemos gente El hacha gigante Y así como tenemos El hacha También tenemos El bastón Tenemos la vara O el bastón De madera El de piedra El de hierro El de oro El de diamante Y el de netherite Estos bastones También tienen Golpes muy chéveres Como pueden ver Es como pelear Prócticamente Pega bastante rapidito Y no sé Bueno Cuanto daño hará Vamos a probarla De nether Y a ver qué tal Pues sí quita Quita muy bien Quita muy bien La verdad Parece ser que también Tiene que tener una ulti O algo así Así que vamos a probarlo A continuación Ok La ulti Si me tienes presionado Hace giros Hace giros Este En el aire Vamos a ver Nos rodeamos Y hacemos la ulti Ok Muy interesante Muy interesante gente Hará algún ataque Saltando Pues no No hace un ataque Saltando Ni nada Simplemente Su ataque Es giratorio Muy piola Muy piola La verdad Me gusta Me gusta Bueno Gente Este ha sido el mod Del día de hoy La verdad Prácticamente Esto es lo que hace El mod Agrega armas Muy chéveres También me parece Que también por acá Nos agrega Un que otro Artilugio Que lo vamos a ver Rapidito Pero más que nada Son cositas Para poder Vestirse Si no agrega Nada en especial Son armaduras Nuevas Que vamos a poder Encontrar En el mundo Que simplemente Se ve así Te agrega un poco Más de protección Etcétera Etcétera No es nada Del otro mundo Por eso No lo llego A enseñar Del todo Simplemente Son armaduras Extras Que no Como les digo No agrega Nada nuevo Más que una nueva Apariencia En cuanto a Las armaduras Ahí está Gente Eso es todo Sinceramente Vamos a verlo Rapidito Ya para Si alguien Quiere Verlo Mira como Se vería Este Y por último Tenemos La última armadura Que es esta de oro Ahí lo tenemos Gente Son las armaduras Que agrega El mod Y bueno El demon Si era este Simplemente es un objeto Si es un item Que no sirve de nada Ahí está Literalmente Ahí está Señores Este es el mod Del día de hoy Espero que les haya gustado Un montón Dejen en los comentarios Cuál es su favorito Los voy a estar leyendo Y sin nada más Me retiro Chavales Adiós Chavales